La dinámica es de que alguien que viene y se ha parado en vestidores con mucha jerarquía, entonces lo que él tiene es jerarquía. Es alguien que contagia, es alguien que tiene muchísimo recorrido, que cuida mucho los detalles, anticipa muchas cosas tácticamente porque dentro de la cancha su experiencia tiene una lectura diferente, entonces eso lo aprovechamos muchísimo. En cuanto a mí, el privilegio de tener a alguien como él, de aprender, de escucharlo, es alguien que habla bastante, debe tener 3.000 batallas luchadas, entonces cada una te deja algo, imaginate que todo eso está al servicio de nuestro equipo y tenemos que ser muy inteligentes para aprovecharlos. Él no ejerce ninguna presión porque lo primero que me dijo es que quería un trato igualitario como todos, nada de privilegio ni nada de nada. Yo tengo algo que me tocó vivir de conocer a diferentes jugadores como él y cuando más jerarquía tienen esta clase de futbolistas, más simples y humildes son, entonces no renegas para nada. Bueno, tenemos que hablar también de los numeritos de Dani Alves, que debuta entonces oficialmente en el fútbol mexicano, después de hacerlo en el fútbol a nivel ya profesional en 2001, 46 títulos con 39 años de edad, bueno, una institución, hoy 73 toques de balón, segunda mayorcita, un niño, un niño de pecho todavía. Bueno, tenemos que hablar de fichajes bombas y su debut también en la liga, André Pierre Guignac debutó con los Tigres en esa apertura 2015, el 9 de agosto, contra Chivas y anotó también en ese partido. Hay que hablar de uno que además causó sensación en su llegada y pues aquel partido además en, me acuerdo, en el Estadio Azteca, pero bueno, debutó Ronaldinho con Querétaro y eso fue en la apertura 2014, la fecha 21 de septiembre, contra Chivas, mira, todos contra Chivas y adivine, también anotó el conjunto de Chivas, yo creo que uno de los fichajes más espectaculares que ha tenido el fútbol mexicano en cuanto, por supuesto, a lo que había hecho, a lo que representaba, además, o representó en algún momento el fútbol de Ronaldinho. Pep Guardiola debutó con Dorados en aquel clausura 2006, 21 de enero de ese año, contra Atlante, pues no marcó, pero bueno, pudimos ver pasos también de quien fuera luego uno de los mejores directores técnicos de la historia del conjunto blaugrana. Claudio El Piojo López, el argentino, debutó con América en la apertura 2004, lo hizo el 15 de agosto de ese año, se enfrentó en aquella ocasión a Dorados y terminó justamente marcando también un gol. Bueno, y un conjunto de América que además evidentemente ha traído figuras, lo hizo también con Iván Zamorano, por ejemplo, el bambán que debutó con el América en el verano 2001, 14 de enero, contra Santos. Tres goles. Le gustan tres goles a usted, es como para levantar la vara, ¿no? Bueno, una de las referencias también del Real Madrid. Así que Adriana Maldonado estuvo hoy justamente en C1, trae todos los detalles. Adelante, Adriana. Saludos, Jorge Caro, desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Esta noche más de 35 mil personas se dieron cita para ver el debut de Dani Alves con los Pumas de la UNAM. Al final el marcador quedó con un empate, repartieron puntos ante los cañoneros de Mazatlán, pero la buena noticia es que los Pumas todavía se mantienen invictos en el presente torneo, aunque también son conscientes que la falta de contundencia comienza ya a pesar al paso de las jornadas. El próximo domingo regresan a la actividad en casa recibiendo a los rayados de Monterrey y no habrá descanso, ya que el día de mañana entrenarán, harán trabajo regenerativo, comenzarán a planear este partido ante el conjunto regio y después tomarán ya ese vuelo. Dos días después de ese partido ante Monterrey, tomarán el vuelo a España para medirse ante el Barcelona en este trofeo del Joan Camber. Hay que ser conscientes en que André Lilini sabe perfectamente que hay cosas que le faltan a su equipo, pero toma esto con calma, pues sabe y reconoce que tiene un buen plantel para encarar lo que viene en el presente torneo.